Hola, mi nombre es Liliana Fernández de Empaques Compostables Almapac. Nosotros comercializamos empaques hechos a base de plantas de fuentes renovables como el bambú, la caña de azúcar, el almidón de maíz y el trigo. Son fibras de post cosecha, entonces la idea es recuperarlas para hacer estos empaques. Son libres de plástico y compostables certificados. Compostables certificados quiere decir que se van a desintegrar o se van a degradar por completo sin dejar residuos en el ambiente en menos de 180 días. Tenemos una línea de más de 300 diseños y los tres materiales básicos que manejamos es papel, que de hecho tenemos una línea que se llama No Tree, que es a base de bambú y caña de azúcar, no se talan árboles para su elaboración. Tenemos otra que es solamente de mezclas de fibras y lo que es el ácido poliláctico o el PLA. La idea es mostrarles toda la variedad de diseños y de usos que pueden tener los empaques. Estamos ubicados en Escazú, en Huachipelín, donde también tenemos una sala de exhibición y podemos hablar también un poquitito del proceso de compostaje y el programa para recuperar los empaques y volverlo sabón orgánico. Muchas gracias.